En Argentina, la crisis económica precede de largo a la llegada de la pandemia. El país lleva más de dos años de recesión y a fines de 2019, más de un tercio de su población se encontraba bajo la línea de la pobreza. Pero es un problema que afecta especialmente a niños y a niñas. A fines de 2019, más de la mitad de ellos eran pobres. Y en este contexto de pandemia, el gobierno argentino, como muchísimos países del mundo, tomaron medidas para intentar contener el número de contagios y el número de muertes. Sobre todo una cuarentena muy estricta que ha tenido, por supuesto, consecuencias sobre la economía, más allá de que el propio gobierno también tomó medidas para intentar paliar y disminuir los efectos económicos. Y los efectos económicos de la pandemia en Argentina, según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en este país, pueden llevar a que a fines de 2020 ya no sean la mitad, sino seis de cada diez los niños y niñas que en Argentina terminen debajo de la línea de la pobreza. La pandemia de COVID-19 traerá consigo a México más pobreza y, lamentablemente, más trabajo infantil. Las previsiones de aumento van desde los 5,9 puntos, de acuerdo con la Cepal, hasta los 7,9 puntos, según el Coneval, el organismo autónomo dedicado a medir la pobreza en el país. Si consideramos que, de acuerdo con la OIT, por cada punto porcentual que aumenta la pobreza, se incrementa 0,7% el trabajo infantil, el resultado es que en México 177 mil niños se sumarán a los 3,2 millones de menores que realizan algún tipo de trabajo no apto para su edad. Es por ello que organizaciones internacionales y organismos civiles llaman a las autoridades a tomar las medidas necesarias para evitar que más niños salgan a la calle a laborar en un país donde el trabajo infantil es normalizado. Con un 3,1%, es decir, unos 30 mil niños y niñas, Costa Rica tiene una de las tasas más bajas de trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Pero la pandemia de COVID-19 y la crisis económica podrían revertir lo logrado, aunque se espera que el impacto sea menor que en otros países de la región. Con una población de entre 5 y 17 años de casi un millón de personas, las más vulnerables son las comunidades indígenas y afrodescendientes por razones históricas estructurales. Es por eso que los cantones más afectados están en la zona del Caribe donde viven estas comunidades. La comunidad migrante, mayoritariamente nicaragüense, es también más vulnerable. Las niñas, niños y adolescentes trabajan principalmente en el sector agropecuario y en el sector comercio. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dicho que trabajan en la gestión de mayores recursos para transferencias monetarias en los casos más complejos de pobreza extrema y trabajo infantil. También trabajan con el Ministerio de Educación para contener la deserción escolar, que es el principal detonante de trabajo infantil y adolescente peligroso.